La consulta popular fue altamente politizada y la tendencia del partido de gobierno está a favor del litigio internacional. Con la confianza en que la Corte Internacional de Justicia ratifique la actual frontera. Los guatemaltecos ya en abril de 2018 se pronunciaron en un referéndum donde decidieron que la Corte Internacional resuelva el caso. Guatemala reclama 11.000 kilómetros cuadrados de frontera, que es casi la mitad del territorio actual de Belice. Unos 147.000 beliceños están inscritos para participar en este referéndum, cuyos resultados se conocerán esta misma semana. Y en Guatemala, luego de un enfrentamiento armado en la granja de rehabilitación Pavón, por orden de las autoridades del sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil de ese país, este miércoles se procedió a ejecutar una requisa en todo el penal. Se lograron encontrar armas de fuego, cargadores, municiones y otros objetos de prohibida tenencia. En el pasado incidente en la granja modelo de rehabilitación Pavón, fallecieron 7 internos y 19 quedaron heridos este martes. Y también en Guatemala, después de caminar más de 200 kilómetros, se está en estos momentos dirigiendo la Marcha de la Dignidad, que inició el primero de mayo y está ingresando a la ciudad de Guatemala este día. Miles avanzan y alzan su voz en contra de empresas transnacionales que saquean los territorios indígenas. La Marcha de la Dignidad llega a la ciudad capital de Guatemala para manifestar su repudio a las políticas de retroceso y el desmantelamiento de la institucionalidad por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales. La movilización partió hace ocho días desde el occidente del país, con más de 1.500 personas. Niños, jóvenes y personas de edad avanzada, también hombres y mujeres, han caminado siete días consecutivos. La Procuraduría General de Derechos Humanos de Guatemala puso una serie de fiscales a lo largo de la marcha con el objetivo de hacer valer los derechos humanos de los manifestantes, en el cual participan organizaciones campesinas, indígenas, de defensa del territorio y estudiantes. Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica y Panamá fortalecerán el papel de las fuerzas militares y de seguridad en apoyo a las autoridades civiles en la lucha contra las actividades legales transnacionales. El presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró la Conferencia de Seguridad Centroamericana, la cual busca fortalecer los esfuerzos conjuntos en esta materia. No ha sido fácil, pero estoy convencido que estamos en la ruta correcta, en la ruta de recuperar la paz del país. Países amigos han calificado el avance de Honduras porque se dio en tan corto tiempo y con tanta intensidad bajar los índices delincuenciales y le llaman que prácticamente es un milagro. Mi gran preocupación es que tenemos que consolidar este esfuerzo y tenemos que seguir avanzando. No hubiéramos logrado esto si no hubiéramos entendido que necesitábamos un presupuesto especial más allá de lo normal. Por eso creamos la tasa de seguridad poblacional allá en el Congreso del año 2010 al 2013, cuando me tocó que servir en la presidencia del Congreso. Sin ese presupuesto especial no podríamos crear las instituciones especiales para atender un problema especial. Sé que la lucha por los recursos en cualquier Estado es un tema muy polémico y delicado, pero el análisis es sencillo. ¿De qué sirve un Estado si no puede proteger lo más esencial del Estado que es el ser humano? Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleos, no hay crecimiento económico. Pero obviamente hay que hacerlo de manera profesional, cuidando los principios democráticos, cuidando los derechos humanos, cuidando el Estado de Derecho y más allá del Estado de Derecho, el Estado de Justicia. ¿Qué tenemos hoy? El año pasado cerramos ya, ya no con 90 muertes por cada 100.000 habitantes, sino con 38 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un salto dramático, es un gran avance, pero falta mucho todavía. Bueno, y según las máximas autoridades de seguridad, este evento busca fortalecer los vínculos de hermandad y solidaridad entre los países hermanos de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, Belice, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y Honduras. Durante la conferencia, que tendrá una duración de dos días, se expondrán temas como la lucha continua contra el crimen organizado transnacional y los mecanismos de control para reducir las amenazas que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad en la región. Y en Nicaragua, más de un año después del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, el llamado para que organismos internacionales actúen se incrementa. Hay de Castillo es una de las personas que salió de su país por lo que denuncia como persecución política. Un cuarto donde habíamos casi 12, 15 personas apresadas, donde solo había una cama, ya casi en estado de descomposición. En la noche convivimos con animales, habían sapos, habían zorros. O sea, es realmente, yo diría, una mazmorra. Desde el exilio, Hayde Castillo, defensora de derechos humanos y directora de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, describió a la Voz de América las condiciones en las que estuvo detenida en una celda en la cárcel de Chipote, en Managua. Allí llegó tras su arresto en el aeropuerto de la capital nicaragüense a mediados de octubre de 2018, cuando se disponía a viajar a una capacitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Castillo, la investigación en su contra se basó en supuestas violaciones de seguridad nacional. La ley antiterrorista por las armas de destrucción masiva y por la ley de seguridad soberana en el país. Algo inaudito, pues, porque nadie puede imaginar que una defensora o muchos de los defensores que todavía están encarcelados tengamos que pagar estos costos nada más por denunciar las violaciones a derechos humanos. Hay de Castillo, así como varios ciudadanos nicaragüenses, según ella, se han reunido con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar, de acuerdo a ellos, lo que consideran violaciones de derechos humanos a cargo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, algo que la administración del mandatario ha negado rotundamente. No crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando, que nos sigan torturando, que nos sigan agrediendo. Esto a pesar del extenso reporte de la ONU donde se pide que se investigue al gobierno y a las Fuerzas Armadas por posibles violaciones de derechos humanos, como las que denuncia Castillo, quien dice haber escapado de su país. Prácticamente es pasar de estar presa en la cárcel de tortura dentro de Nicaragua a pasar de estar presa en el exterior. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, y el periódico La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, está denunciando que está bajo un ataque cibernético. Duraluz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega. Uno no puede decir que fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país. Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web. Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de la prensa, en este caso. El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a la prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán. La capelería y los periódicos creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La sociedad interamericana de prensa considera que la retención de la materia prima a la prensa y otros dos periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa. Mientras que el gobierno del presidente Daniel Ortega reitera que en Nicaragua hay pleno respeto al ejercicio profesional. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Amigos, momento de hacer una breve pausa pero al regreso tenemos más noticias acá en C24. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!